Hace unos meses el comediante Adrián Uribe fue operado de emergencia debido a una oclusión intestinal. Durante una entrevista en el programa Hoy, Adrián Uribe aseguró haber platicado con Dios cuando se debatía entre la vida y la muerte, definitivamente tuve un encuentro con Dios. Fue una cosa muy hermosa dentro de lo fuerte que estaba viviendo, reveló. A casi dos meses de haber superado la prueba, Adrián Uribe compartió su experiencia sin importarle las críticas que desataría. Lo vi, vi su cara, su cuerpo, su presencia, fue algo hermoso, de verdad. Creo que valió la pena todo lo fuerte que yo viví nada más por ese momento tan hermoso. Evalúan a Bill Cosby para CLASIF y CARL o como, depredador sexual violento. Asimismo, Adrián Uribe comentó que el haber regresado de la muerte, le ayudó a reflexionar sobre el verdadero valor de la vida. Recordemos que durante su recuperación, el comediante comenzó a retomar poco a poco sus proyectos, incluso aceptó la invitación de la producción, me caigo de risa. Concluyó que afortunadamente, cada día se siente mejor. A. U. C.